En la capital de la república han iniciado las Recreovías por la Paz, que es un proyecto alternativo que ofrece la oportunidad de disfrutar del circuito artístico, cultural y deportivo promovido para los ciudadanos y ciudadanas, con acciones saludables, acercamientos a la cultura, la gastronomía, a los juegos tradicionales y alternativos, la música y particularmente el reconocimiento del Centro Histórico como recurso de disfrute y convivencia por la paz. El tercer domingo de cada mes habrá un cierre temporal de una ruta de recreo que va desde el Redondel de los Artesanos, que sigue por la Avenida Cervantes a través de la Colonia Palmira, llegando al Teatro Manuel Bonilla, y con un circuito de doble vía, regresando a la plazuela hasta la Palmira de retorno al Redondel de los Artesanos. Se inauguró este circuito este domingo 17 de febrero y será permanente el tercer domingo de cada mes. Estas acciones serán acompañadas por embajadores, secretarios de Estado, instituciones culturales, federaciones y grupos deportivos, jóvenes voluntarios, cuerpos de policía de las Fuerzas Armadas, organizaciones de ese coro. El Recruirías por la Paz es un proyecto que debe de ser de todos, de la sociedad civil, del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad de Tegucigalpa, y desde luego, por qué no acompañarlo con cooperación internacional, y México está realmente muy contento, muy orgulloso y muy satisfecho de esta primera edición, esperemos que vaya creciendo, que permanezca, ya hay un compromiso de todas las partes involucradas, justamente de que cada tercer domingo de mes podamos nosotros estar aquí disfrutando con la familia, con los amigos y poder caminar y poder disfrutar de Tegucigalpa. Y aquí estamos justamente degustando además la gastronomía mexicana, que también es lo que queremos, que la gente no solo la conozca, sino que disfrute de la auténtica comida mexicana. Y lo importante es recuperar el espacio público a favor de la ciudadanía, a favor de una convivencia familiar en un ambiente de paz y de tranquilidad. Este domingo 17 de febrero ha sido la actividad inaugural de estas recreovías por la paz, y posteriormente el tercer domingo de cada mes se tendrá este espacio entre 8 de la mañana a 4 de la tarde para todas las familias de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, para que tengan acceso a estos circuitos deportivos, artísticos y culturales en beneficio de una cultura de paz. Con la cámara de Javier López, para Notis 6 informó Ángel Omar Doblado.